Por segundo año consecutivo, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, representada por estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, obtuvo el primer lugar del Torneo Mexicano de Robótica, que en su edición 2018 tuvo como sede el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El rector, José Andrés Suárez Fernández, recibió en sus oficinas a los campeones, Félix Alejandro Herrera Atilano, Julio Alexis López Sánchez, Iván Enrique Cavazos Grimaldo y Juxman Rafael Antunes Medina, a quien expresó su felicitación y reconocimiento.